Ayer escuchaba el discurso proselitista de Cristina Kirchner cuando le preguntaba a la multitud que estaba en el estadio de Racing a quién votarían Perón y Eva Perón en las elecciones del domingo y son esos mitos argentinos que nos encantan, incluso los periodistas consumimos como títulos pero la verdad que pensaba en una cosa, vamos a ponerle algunos números hoy 17 de octubre, día de una lealtad que encuentra el peronismo dividido en un montón de listas a nivel nacional, provincial y municipal, fue hace 72 años Eva Perón murió hace 65 años Juan Domingo Perón murió hace 43 años, en 1974 justifica que en la Argentina siempre estemos mirando para atrás porque ojo, cuando yo era chico también escuchaba que, no sé, en los años 60 los radicales reivindicaban a Irigoyen que había sido derrocado 30 años antes y otros a la generación del 80 y a Sarmiento, y siempre estamos mirando para atrás y todas las épocas dejan cosas buenas o malas esto de que las décadas son perdidas salvo alguna excepción, no es tan así siempre hay cosas que cada gobierno deja un impronte o no pero lo que yo quiero transmitir, Hugo, es que la Argentina, me parece como si manejáramos un auto donde el espejo retrovisor nos ocupa el 80% del espacio del parabrisas y así, espiando, miramos un poquito para adelante porque nos la pasamos mirando hacia el futuro y analizando quién tuvo la culpa de esto y todo pero nos estamos perdiendo el futuro es como si tenemos un chico y nos pasáramos la vida mostrándoles álbumes de su nacimiento después de su bautismo, de su comunión el chico va creciendo y llega a los 25 años y seguimos mirando eso y sigue siendo un adolescente y nadie se ocupó de pintarle como podría ser un futuro y la verdad que si uno mira estos últimos 40 años en la Argentina el único saldo que yo rescato es la revalorización de la democracia nosotros nos criamos en una generación y vos lo debes recordar igual que yo donde decía, acá tiene que venir un golpe de Estado tiene que venir un... con la mayor naturalidad como si esa fuera la salvación y la verdad que si bien los militares cometieron atrocidades porque no están preparados para gobernar esa no es su función ojo, los políticos también cometieron barbaridades buscando atajos podemos criticar la tablita de Martínez de Oss pero también el plan austral fue una forma frustrada de buscar estabilidad que después no era sustentable lo mismo pasó con la convertibilidad de Menem con el crecimiento a tasas chinas de la época kirchnerista nuestro problema no es lo que se hizo sino que nada de lo que se hizo se le dio un andamiaje que permaneciera en el tiempo con los retoques que va incorporando el paso del tiempo y la verdad yo no sé si recordás cuando volvíamos del coloquio de ideas en Mar del Plata donde hubo una impronta muy de mirar al futuro más que ponerle etiquetas al pasado decir bueno, tenemos un problema, resolvámoslo ¿cuál es el principal? y la verdad que estuvo en casi todos los paneles del coloquio de ideas la Argentina en la época en que murió Perón en el año 74 tenía 4% de pobreza hoy tiene 30 durante ese periodo la mayor parte de los gobiernos fueron peronistas vale la pena estar discutiendo qué votaría Perón que por otro lado en su última etapa vino con una postura políticamente mucho más conciliadora que rescatan hasta el propio Macri en su discurso de clausura del coloquio habló del último Perón y la verdad que si uno mira ese futuro que nos negamos a negar porque nos enfrascamos permanentemente a ver quién tiene la culpa del pasado mirando ese espejo retrovisor gigante yo creo que hay más cosas para reformar en la Argentina para mejorar el futuro que para dejar igual hago un breve reconto porque para no estar toda la mañana pero Argentina necesita una reforma política seguimos votando con listas sábanas de papel y un sistema de punteros y fiscalizaciones sospechosas que siempre hay sospecha de fraude y quienes critican la tecnología quizás mueven fortuna a través de la tecnología de esa misma tecnología transfiriendo dinero de un banco a otro o de un país a otro está el tema del financiamiento de la política hubo un panel de ideas donde muchos empresarios y creo que de buena fe dijeron ojo esto hay que formalizarlo porque si se siguen permitiendo aportes en negro no hay problema no van a ser los empresarios que financian campaña para conseguir una ventajita sino que se va a meter o se va a terminar de meter corrijo el narcotráfico como sponsor de la política y ya sabemos cómo terminaron algunos países se necesita una reforma judicial vivimos pidiendo justicia pero los fallos de la Argentina tardan 5, 10, 15, 25 años y hay causas que uno ya se olvidó de cómo eran no sé el de los DNI famosos por ejemplo que todavía no tienen sentencia un país se puede construir si no hay justicia como decían te voy a hacer un juicio y por ahí termina perjudicado en lugar de conseguir justicia para un reclamo la reforma educativa yo creo que ya no la discuta nadie más salvo los gremios docentes pero hasta se le pueden poner algunos aceleradores a través de la tecnología se presentó en IDEA un portal que da clases por YouTube para los chicos que no tienen acceso a colegios de calidad pero por otro lado se necesita que dentro de la inversión en infraestructura el equipamiento de los colegios especialmente en las zonas más pobres sea de excelencia mejor que el de las zonas más ricas para igualar oportunidades de aprendizaje necesitamos una reforma fiscal la Argentina vive de déficit en déficit necesitamos una reforma tributaria porque al tener tanto déficit llegamos al máximo con los impuestos y si ahora si uno lo baja agrega agrava el problema fiscal y si se endeuda está hipotecando a largo plazo a menos que lo use inteligentemente el endeudamiento se necesita una reforma laboral con 30% de pobres no podemos pretender que la única forma sean de relacionamiento laboral la reforma la ley de contrato de trabajo sancionada justamente en 1974 en el año que murió Perón no había internet no había teléfonos celulares no había informática en aquella época pueden ser los estatutos que es una sorte de quindita que tiene cada sector incluidos los propios periodistas como nosotros la única forma de relacionamiento laboral hacia el futuro y después falta lo principal Hugo hay tantas necesidades de infraestructura tanto social cloacas vivienda agua como económica energía aeropuerto más vuelos que la verdad que el gran problema yo creo que pasó casi inadvertido pero María Eugenia Vidal en la apertura del coloquio de idea dijo que para ella el problema más serio son dos una las decisiones que afectan a mucha gente se me ocurre que no sé un aumento de tarifas de transporte no lo dijo pero la segunda dijo fijar prioridades claro porque hace falta de todo ahora si queremos hacer todo juntos en realidad vamos a meter la pata porque como estamos cubriendo la diferencia viviendo de prestado si nos endeudamos demasiado vamos a terminar como en el pasado así que me parece que cerrando el tema esto de plantear en el año 2017 como hubiera votado Perón que murió hace 40 años 43 años y Evita hace 65 es nada más que estos entretenimientos que nos encantan a los argentinos pero por pereza intelectual para pensar que le vamos a dejar a nuestros hijos y ya no solo a nuestros hijos sino a nuestros nietos como país